Primero le doy la bienvenida a todos los presentes, a los medios de prensa, al presidente comunal, Mauricio Colombo, a la asociación de patín Zona Centro, que va a realizar un zonal en las instalaciones del club que se va a llamar Copa de Cristal. Es un zonal competitivo que nunca se realizó y bueno, le doy la bienvenida a todos los presentes. Y a nosotros. Claro, antes que nada te agradecemos, le agradecemos al Club San Carlos por permitir o por organizar, por animarse a organizar este zonal y comprometerse aún más con la asociación de patín. Nosotros, a ustedes se preguntarán quiénes somos, cómo nacimos, de dónde venimos. En realidad somos una asociación, pertenecemos a la zona centro. Esto nació fines del año 2010, después de varias reuniones e incentivos motivados para que exista un cambio, porque no estábamos conformes con la asociación que nos nucleaba, decidimos crear esta asociación. Bueno, hicimos todo lo necesario como para pertenecer a la Federación Santa Fecina de Patín y bueno, no fuimos incluidos dentro de ella. A pesar de todo, tuvimos suerte de que sí, el municipio nos integró, nos apoyó de manera incondicional. En general, encontramos un grupo no federado que también nos apoyó. Y lo que logramos en este momento es un patín competitivo, por el momento, de inclusión. Fundamentalmente de inclusión. Tenemos que aclarar que sí es no federativo, porque justamente, lo expliqué antes, no fuimos aceptados por la Federación de Patín. Eso es una cuestión muy larga de explicar, es arbitrario, nosotros hemos estado, seguimos luchando para poder pertenecer a la CAP, pero bueno, eso es algo, digamos, que es paralelo. Mientras tanto, lo que elegimos es seguir creciendo, seguir evolucionando, poder aumentar la calidad del patín, mejorar la calidad del patín, aumentar justamente las patinadoras, pero en calidad también, siempre en calidad. Para eso, digamos, este año, por suerte, hemos lanzado cursos de patín, digamos, trajimos un profesor de primera, de la CAP, a pesar de que no estamos federados, trajimos un profesor que sí está federado y que tiene el nivel correspondiente como para que pueda levantar el nivel de nuestras patinadoras. Por suerte, ha sido bastante bueno, hemos tenido bastante éxito. Y ahora estamos, venimos a hacer, queremos invitarlos a todos, el 14 de septiembre, que se va a revisar el zonal, el primer zonal de San Carlos, que como dijo nuestro presidente del club, se va a llamar Copa de Cristal. No sé si mis compañeras pueden seguir agregando algo más. No, yo lo que quería decir es que este zonal se hace dentro del marco del sistema, que es un centro federal de patín que está realizando hace más de 20 años, torneos nacionales y regionales de patín competitivo. Después del zonal, los clubes participantes van a participar también del nacional que se va a realizar en Córdoba, en Calamuchita. Y lo próximo, digamos, de acuerdo a cómo se evalúen los grupos, se pasará al nacional que se realiza en noviembre en Calamuchita, en la provincia de Córdoba. Y en este zonal hemos incluido, dentro de la asociación, lo que son los individuales. En este zonal tenemos 90 patinadores individuales que van a participar en sus diferentes categorías y tenemos seis clubes con un total de 20 grupos mayores, show, precisión, infantil, que también, digamos, van a demostrar toda su calidad y su perfección. Así que estamos re contentos porque hemos ido creciendo en esto, digamos, que es el patín y, bueno, y apuntamos siempre para más.